¿Qué es la reflexión sobre América Latina? ¿Qué es la reflexión sobre América Latina? Queremos un poco poner en diálogo ese mismo proyecto y enlazarlo con un proyecto que estamos precisamente ahora llevando a cabo y que lleva por título el ensayo en diálogo. Rafa, que me está ahora filmando, quiero preguntarte para empezar este diálogo brevísimo, por la importancia que tienen las condiciones del diálogo intelectual en la producción de conocimiento en América Latina. ¿Qué es la reflexión sobre América Latina? ¿Qué es la reflexión sobre América Latina? Por medio del establecimiento de circuitos simbólicos, estos ensayistas construyen esta cultura latinoamericana que no preexiste a la producción de los ensayistas, sino que es resultado de una invención colectiva. En este sentido, ver a estos ensayos en diálogo es muy importante para nosotros porque permite develar las condiciones de producción de un espacio común, de un espacio público, que sería nuestra literatura y nuestra cultura. Y eso también tiene que ver con la manera en la que nosotros estamos trabajando, porque como ustedes verán, el curso ha sido planeado como un diálogo colectivo entre distintos especialistas sobre el ensayo y la cultura latinoamericana de todo nuestro continente. Y las clases están pensadas de tal manera que los temas, los ensayos, los escritos, los grupos trabajados en una clase entren en relación con otra. Tomando una metáfora que era muy querida por Alfonso Reyes, se trataría de avanzar en el mapeo de la constelación americana que da sentido a nuestra literatura y a nuestra cultura. Retomando lo que decía Rafa y retomando las palabras de Reyes, él dijo una vez, todo lo sabemos entre todos. Y en efecto, lo que queremos es expandir este diálogo con ustedes y con colegas a quienes hemos invitado y nos van a acompañar en esta travesía. Entre ellos, Beatriz Colombi de Argentina, Regina Crespo de Brasil-México, Miguel Gómez de Venezuela-Estados Unidos, Enrique Rodríguez Larreta, especialista en la obra de Gilberto Freire, que es un uruguayo que vive ahora en Brasil. Y no sé si me estoy olvidando de algún otro invitado, pero poco la conducción, el eje, lo tomaríamos Rafael Mondragón y yo, poniendo en práctica esta idea de sociabilidad intelectual, incorporando en nuestro programa, que verán pronto por escrito, una serie de temas y de ejes principales, donde proponemos y enfatizamos mucho esto, romper con las viejas nociones de ensayo, con las viejas ideas de círculos viciosos, ensayo, identidad, cultura, abrirnos a las nuevas coordenadas que dan hoy la historia de las ideas, la historia intelectual, y siempre pensando, en esta palabra, pero de manera fuerte, diálogo de manera fuerte, como una forma de construcción de sentido, construcción de conocimiento, que creo que es allí donde podemos asomarnos a ciertos rasgos particulares del ensayo producido en nuestra región y volver a preguntarnos sobre esta antigua y gran pregunta, ¿existe una literatura latinoamericana? ¿existe un ensayo latinoamericano? repensándolo desde una nueva mirada. Esperemos que les guste esta propuesta, que empezamos igual que esta afirmación, con mucho miedo de no poder llenar los dos minutos y con mucho miedo de no poder llenar las diez clases y ahora ya estamos rebasados en tiempo, en ideas y esperando que, si todo va muy bien, podamos abrir un segundo curso al respecto. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!